¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto. En el marco del Día de la Concepción, hoy quiero hablarles de la Inmaculada Concepción de Catedral Metropolitana. La Catedral alberga un valioso patrimonio artístico y devocional que ha resguardado a lo largo de 200 años en el Valle de Hermita. La Catedral alberga un valioso patrimonio artístico y devocional que ha resguardado a lo largo de 200 años. Una de sus joyas la constituye la talla de la Inmaculada Concepción que se procesiona cada 9 de diciembre. La imagen de la Inmaculada Concepción fue encargada en 1852 al escultor Buenaventura Ramírez por los padres Espinosa, miembros del cabildo de la Catedral, entregándose en el año de 1855. Por su vínculo con dichos sacerdotes, en su momento se conoció como la Virgen de los Espinosa. Rostro vuelto al cielo, la mirada embelezada, su cabeza está inclinada a la izquierda y su cuerpo al lado derecho. Gracias pictóricas del sevillano Bartolomé Esteban Muri. El 5 de diciembre del año 2005 fue coronada la Virgen de Concepción en Catedral Metropolitana, coronación realizada por el entonces Monseñor Rodolfo Quesada Toruco. Si te gustó este video no olvides dejarme tu like, tu comentario y compartir. También puedes seguirme acá en mis redes sociales. Saludos a todos.